La Organización de los Estados Americanos arropó a México y aprobó una resolución que condena enérgicamente la incursión de la Policía de Ecuador en la Embajada Mexicana en Quito. El proyecto de resolución fue presentado por el Gobierno de Colombia, que convocó a la sesión extraordinaria un día después de que la convocó Ecuador, en la que hubo un rechazo unánime de la incursión de la Policía Ecuatoriana a la alegación, que derivó en la decisión de México de romper relaciones. La resolución fue aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de países, con el único voto en contra de Ecuador, mientras que México no se presentó a la sesión. El otro ausente fue Venezuela, que no tiene representación. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, calificó de justa la resolución de la Organización de los Estados Americanos, que condena la incursión de la Policía Ecuatoriana en la Embajada Mexicana en Quito y que pide respetar las normas de asilo. En declaraciones a medios, Sommerfeld destacó que es una resolución justa, donde se ve el incumplimiento del uso de las sedes diplomáticas también, así que vamos adelante como Ecuador, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos, dijo. Además de la condena enérgica por la irrupción en la Embajada, la resolución de la OEA señala que las embajadas deben respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y tienen la obligación de no inmiscuirse en los asuntos de dicho Estado, algo que resaltó Sommerfeld. El líder de AMAS, Ismael Hanille, afirmó este miércoles que tres de sus hijos y varios de sus nietos murieron en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza. El dirigente del movimiento islamista palestino que vive en Qatar confirmó a la cadena al-Yazira el martirio de sus tres hijos y algunos de sus nietos. Hanille acusó a Israel de asesinar a sus hijos con espíritu de venganza y asesinato. Sin embargo, aseguró que el grupo no se rendirá y que tales acciones no le harán cambiar sus objetivos. La cadena árabe indicó que los hijos de Hanille fueron alcanzados por un misi lanzado por un dron cuando viajaban en un coche de camino a celebrar con familiares y conocidos la festividad musulmana de Eid al-Fit, que comienza hoy poniendo fin al Ramadán. La autopista interestatal 95, que se extiende casi 3.100 kilómetros desde Florida hasta la frontera con Canadá, es una de las mayores rutas de tráfico ilegal de armas en Estados Unidos, según un estudio de la Universidad de Columbia. Los investigadores usaron datos de rastreo de armas del buro de alcohol, tabaco y armas de fuego y midieron las transferencias interestatales de armas empleadas en crímenes entre 2019 y 2020. En el periodo estudiado, 275.345 personas murieron y 803.393 fueron atendidas en salas de emergencia debido a tiroteos. Y tan solo en el 2019, más de 3.000 armas de fuego transadas en compras interestatales se usaron en distintos crímenes como asaltos, robos y homicidios. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una amplia reforma de su política migratoria, el Pacto de Migración y Asilo, luego de una delicada negociación de varios años sobre un tema que provocó evidentes divisiones en el bloque. La controvertida reforma, que refuerza controles fronterizos y establece un sistema de solidaridad entre los países miembros, recibió el apoyo de los tres principales grupos del Parlamento, los socialistas y demócratas, el Partido Popular Europeo y los centristas de Renovar Europa. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la aprobación de la reforma de la política migratoria del bloque es un logro enorme para Europa. Ha sido realmente un día histórico, dijo.